Bien, aquí voy, concéntrate, velocidad, soy veloz Un ganador, 42 perdedores, yo desayuno perdedores ¿Desayuno? Tal vez debí desayunar, un desayunito estaría bien No, 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 concéntrate, velocidad Soy más que rápido, más que veloz, soy un rayo ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Aquí está Darkland en la casa, como siempre hermanos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hermanos? Estoy emocionado una vez más aquí con ustedes Un beso, ya los extrañaba Han pasado muchas cosas, la semana pasada hice solo dos streams Espero que esta semana rompamos esa racha de streams Que podamos vernos un poco más seguido Voy a acomodar mis tiempos, igual esto es un ejercicio Es tratar de agarrar ritmo otra vez De otra vez agarrar el rollo con esto del OBS en internet Que se vea chido, que se vea bien las resubidas en YouTube Porque por si no saben también recibimos los videos Los resubimos, los streams los resubimos a YouTube Y ahí andamos también, ¿no? Para que más gente jale a esta bonita comunidad que hemos construido todos nosotros Y ahora voy a publicar este El video en el grupo de Darkland De la pandilla Darkland Ahí está totalmente libre para quien guste entrar ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, pues la verdad tengo muchas ganas de jugar Halo Infinite Ya tiene bastante que no juego Los veteranos de aquí saben que es de los juegos que más me han gustado O sea, desde el inicio que empecé a hacer streams Siempre me ha gustado Halo, toda la franquicia de Halo Y siempre he querido como que llegara diamante En Halo Reach llegué a ser de los grados más cabrones Pero quiero que se repita la ocasión como la canción Quiero que se repita la ocasión ahora con Halo Infinite Ahora, vamos a cambiar de cámara Bueno, no vamos a cambiar de cámara Eso se hacía antes Es que me llegó una referencia a como hacía streams antes Que cambiaba de cámara Pero no, ahora vamos a hacer Vamos a iniciar el juego Vamos a bajar el volumen para que no se escuche doble Ahorita les muestro en la capturadora Eso lo pongo acá Vamos a ir abriendo El Halo Infinitos ¿Achín? ¿Dónde está? Imagina que le estoy diciendo así Escuchamos Sí, lo escuchamos Perfecto No, pues todo está bien Todo está requete bien Ah, mira, ya apareció el comentario Entonces vamos a darle vale Voy a cambiar los audífonos Que me dan ganas de jugar con otro tipo de audífonos Pero creo que será en el próximo stream Estos audífonos lo que pasa es que se escuchan chido ¿Sabes? Y pues todavía sirven, están coquetos Me late, pero me han gustado últimamente usar unos audífonos más como normalitos Que no sean de casco Pero sí, estos se escuchan muy bien Vamos a darle, vamos a darle Ya lo tenemos todo listo Nada más Qué emoción, Batalla tiene bastante Que no le dábamos al Halo Infinitos A ver si todavía tenemos el token Que lo bien aprenden, nunca se olvida Dicen por ahí Yo creo que sí Yo creo que sí no se olvida Pero pues a ver, ¿sabes? Tiene bastante Igual, la gente que está viendo este stream La gente que anda viendo la resubida Me gustaría que comentaran Este... ¿Qué? ¿Modificaciones gratis? Bueno, pues ahí dice gratis Pues súper bien, supongo Ah, sí La gente que está viendo estos streams Estas resubidas Eh... Viceversa Me gustaría que me dijeran Como a qué hora les gustaría ver los streams Eso me ayudaría bastante Para que venga más gente aquí al... Al stream y a la hora que puedan, ¿no? Realmente yo trataría de hacerlo como... Como a la tarde-noche A las 8 Eso me parece buena hora Ah, déjame, personalizo Vamos a cambiar, ¿no? No quiero... Quiero... Quiero cambiar de armadura Quiero ponerme fin Quiero ponerme clásico Un poco clásiquito ¿Por qué no? Vamos acá Igual, quisiera regresar las series de Minecraft Porque me acuerdo que cuando iniciamos Minecraft A la gente le gustaba bastante Vamos a regresar con Minecraft Próximamente Han metido varias cosas en Minecraft En el Warden Ahorita metieron como... Una especie de... De zona de puro... Puro bronce y así Que se ve interesante Vamos a calentar Ahora hay un... Hay un nuevo modo en esto Que es la de tiroteo Vamos a jugar tiroteo legendario Para agarrar Cayo No sé por qué Dice que no tengo marcado Heroico Pues como lo marco No quiero irme así De lleno a... Selecciono tres métodos Tres métodos Tres modos Y dónde seleccionan esos modos Tiroteo normal ¿Ves? Más bien me estaban cargando Vamos a darle a un tiroteo legendario Para agarrar Cayo Para calentar De ahí full Full este... Clasificatores A ver que cargue Ah no pues ya cargó Cargando modos A ver si al rato La gente quiere unos fornites Igual ya no podemos usar unos fornites Que igual fornites Ya cambió bastante Ya no es tanto de construir Y ahora si ya hay más Gente de... Que no construye para nada Nada más se la pasa Disparando Que está bien ¿no? Igual ya hay un poquito más de botcito Josué dice GPI Pues jálate Pues qué Te invito Te mando invitación ¿O qué? Ya saben que aquí Todos pueden jugar GPI, GPI GPI sote Jálate Veo abriendo el juego Que ese Josué Que bueno que conocí Gente que le gusta Heal and Infinite ¿Sabes? Es una comunidad Luego un poco Un poco toxiquita Pero bonita también Cuando encuentras gente Bien chida A ver Ya llegué Llegan los refuerzos Ok ¿Qué me llevo? Pues este ¿Qué me llevo? Uy ya Ya llegan las naves irris Ok La primera del día Defendemos Ah pues un sniper Estaría mejor No No los veo Dicen que hay unos Escucho gruñidos Ah ya vi Oye Oye le di uno Bien eh Bueno Anotamos Hay una Hay una aquí Cerca Pero no lo veo Ala Está duro eh Ah ya le dieron ¿No? Bueno No Vatos En solo el movimiento Desactivado Ahora que Mira ese perrito Ok Pues yo no voy a la colina Ah pues ya llegó alguien Nos controlamos 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 Ya viene más gente Que se asome uno Y le vuelo la muellera Ni le di A ver Uno Esto otro Ok Se aguantó bastante Todo bien Todo bien Tranquilo Tranquilos Controlamos Ah ya los vi Ok Me atacan Me voy para atrás Volamos Bueno Lo volamos Volamos ¿A poco ahí se hablaron Todos? No Aquí hay más Nada Las peores granadas Del mundo Bueno Mínimo Ahí ya Tres Ahí vienen Los que duelen Los que duelen De verdad No tengo granadas Se me acabó Me robaron Me quedo eso De aquí De aquí a dónde De aquí a dónde De aquí a dónde De aquí a dónde ¿Dónde estará La nueva Pues fácil hasta ahorita ¿No? Facilito Granadas de plasma Ya se extrañaba El tiroteo Desde Halo Reach Controlamos ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? O sea Sí Pero ¿Dónde? Ah Ya vi Ya vi Uno Me llevo Hasta allá Dice Voladísimo Dame cinco Y ya me conecto ¿Dónde vas José? Te veo Te veo Te veo Te veo Ah Se movió Ay Le disparé mal La verdad También Admito mis errores Ay A tu casa Volado Ahí viene Otro No sé No sé si le di a Locus Al Locus Al Brut Que es Pues podemos decir Que un Locus Es Es la copia De un Brut ¿No? A ver Ay Dios Escuché Escuché Ahí había uno Ya para tu casa No me gusta Que sean invencibles No me gusta Que sean Invincibles Invisibles No me gusta Que sean invisibles Mejor un cañonazo Y nos olvidar Nos olvidamos Vamos Vamos a la colina Que vamos bien Vamos bastante bien Eso me dio un poco de miedo Lo escuché acá ¿Sabes? Por eso uso estos cascos todavía Porque se escuchan Bastantes Mi compa El clavado Mira Tiene un Spike Clavado Así de clavado Me tienes tú Mi amor No veo Ah No Ah ya Sentí Vámonos La sentí La sentí Ay 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 Otra vez Aguántame tantito Hermanos Vamos a darles Un poco de caña No pues sí No pues sí No pues sí No les di No pues Nos va a ganar Sí es cierto Todos aquí huyeron Y nadie A su casa Adiós 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 Uff Ahora qué Escucho otro Ah ya se me acabó esto Mejor esto Bueno Bueno Necesito una habilidad Necesito una habilidad Porque si no me van a tumbar Soltando Rimasando A ver Perfecto Estamos bien Estamos chidos ¿Dónde vienen? Ah ya los vi Ahí viene el jefe Ahí viene el jefe A ver que sacan No No pues sí No pues deja No pues deja No pues deja Corra Aquí aquí Debe haber traído Guerrero De verdad Ufas Ok ya sin Armadura Me dolió a eso Necesito un arma nueva A ver Munición Munición A ver Oh Tumbaron un vato Ah pero es que Tú también No me pecas Uff Eso me dolió De hecho No sé Porque eso No me tumbó Ya no tengo Ya tengo No tengo balas Ya estoy buscando un arma Sobres ya estoy Va 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 Ya voy a terminar esta Ya voy a terminar esta Eh ya voy Estoy buscando un arma Ya Un arma Vato Pues con puras Granadas A ver Aquí dejaron algo Uy Uy me dieron No hay arma Uf Pues perfecto Bueno Los tibetés siempre son Bien divertidos Bien divertidos Déjame hacer Una pregunta Voy a tener Una encuesta Ahorita les va a aparecer Vamos a ir Ahorita pueden interactuar En una encuesta Que puse Es para que vean Eh O para que me digan A qué hora Les gustaría Los Los streams Vaya Déjanles Pongo Ahí está Activa La encuesta Para que participen Sobres ya estoy Vamos a invitar Al buen Josué Este vato Es la mera La mera onda A ver Vamos a invitar Al buen Josué 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 Aquí estaba Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo A un grupo Vamos a invitarlo A invitarlo Ahí estamos A ver A ver A ver que nos dice El buen Josué Ya te invité a Josué Para que te vayas uniendo Josué Josué No tengo audífonos No tengo audífonos A ver A ver No sé por qué No sé por qué Un segundo Todavía A ver Tu 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 Que deben estar Lolo Invitar Ya te envié la invitación Por correo Por Xbox Por Hi-Fi Ya te debió de haber llegado En alguna de esas Ay ya está Ay Ya me puse nervioso Pero no lo veo O sea Ay ya Ya aparece Mira clavado Tiene clavado Una Spike Ajale De pensar en ti Todo el día Mira como De clavado me tienes Vas a dar una arena Ya calentamos un poco Bueno No le pregunté a Josué Pero Josué es bueno Josué es bueno Él es un pro Él no le tiene miedo A nada Yo confío en ese carnal Vamos a darle Vamos a darle 9pm 9pm Hasta ahorita dice La encuesta 9pm Que quieren Los streams 9pm Pues no estaría mal El problema es que Me quiero dormir Temprano O sea No quiero desvelarme Tanto haciendo streams Por ejemplo Podría Irregularmente Ceno Como a las 10 Entonces Ponto que De 10 A las 10 Ceno Me gusta cenar Con mi familia Pues de 10 a 11 Pues 9 Vamos a ver Vamos a intentarlo Ahorita hay que Boten los demás Para ver como van a ser Los horarios De los streams Y muchas gracias Y muchas gracias Por estar aquí Igual Recuerden que me pueden Ayudar mucho Con un like Eso me ayuda Bastante 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 Vamos a darle A darle átomos Vamos José Yo confío en ti Aló Colina Que molesto No manches Le cayó la granada En las piernas Y no explotan No Que asco Ya no tenía escudo Y le cayó la granada Pues las granadas Son de agüita O que A tu casa O que la No Y luego Entre dos Va No nos agüitamos El chiste Es que No agarren La colina Me lleva A tu Pero Ataquen Vas a notar Esto Ah Su casa Bueno Mínimo Bueno Resistencias Bueno Va No Vamos José Vamos Vamos Venga Venga Buena Agüen Pero bueno 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 Vamos bien Vamos bien Vamos Ahora va a estar aquí Está tocadísimo Qué rico No, vato me dio por detrás No, sube Me lo reventaron Y esos vatos ya se quedaron un buen rato ahí Lo hemos permitido A tu casa Dime que sí Buena Buena Josué, aguántala, aguántala ahí Ya voy para allá Ya voy para allá No manches Sentí nada más las mil balas Mira, ese vato no lo ven Es buena técnica, no lo sabía Ah, eso ya fue Eso ya fue Desde el primer momento yo me quedo aquí Voy a llegar Por la izquierda Por detrás ahora No Justamente, vato Ahí estaban los dos Bueno, pero Fue buena misión lo que hice Porque la agarré bastante Y no me alburean Ay, hasta le hice así ¿Sabes? Como de Ahí te va mi hombrito Son buenos Son buenos Pero se puede Se puede No manches Que no le di No lo puedo creer Vayan, vayan, vayan Full Full, full, full Vayan full, full, full Vayan full, full, full Me la llevé, me la llevé Corran, 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 corran Buena Vamos, vamos No, van a agarrar Esta Colina Buena Vámonos Colina lista Y alguien me pegó Del equipo No, van a agarrar No, vato No Dale No, yo pensaba que eres nuestro equipo No, ya hay un Bastante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Full, 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 full Full, full, full No, manches Hay uno invisible Hay uno invisible Hay uno invisible ahí Bueno, tenemos uno de nuestros Campeando con una de plasma No sé qué tan bueno sea eso Pero va No manches ¿De dónde? ¿De dónde? El equipo enemigo tomó la colina No, vayan ¿Por qué nadie va? O sea, yo soy Yo soy Estuve ahí Un buen Nadie va Venga, Josué Ese Josué también Es aquel Es aquel Josué es aquel Va en primer lugar No, salieron todos ahí Eso es trabajo en equipo Ya llevo Ya llevo quien se quiere Debo de cuidarme más La espalda Venga, venga, venga Van a ser ganas Adiós Adiós Buena Buena Siguen, siguen No 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 Maté Era nuestra Muchas gracias Ahora le puse un increíble like No Qué asco Amántemela Los voy a balaciar a todos Como en un estado Aquí en México El mejor de la calle El mejor del vecindario Del mundo Me gustaría yo Vato Es que Son muy bots No, vato Estamos en clasificatoria Aquí se juega El todo por el todo ¿Nos lo tomaron? Sí Balaceados, vato Pues ahí están Aprovechen No, pero ustedes, ¿no? El que tenga miedo De nacer Que no nazca No, si no era, ¿no? Puro estado de México Razas Ay, mi celular Mi celular ¿Dónde quedó? No encuentro mi celular, banda Ayúdenme Qué onda Tú con eso Como que Mis granadas Son de agua O sea, les lanzo granadas Y no les hacen nada Me lanzan granadas a mí Y me vuelan por los cielos Que alguien me explique Bueno, se lo llevo a este vato Aprovechen Aprovechen, aprovechen Pero no ellos Ah, bueno La tenemos, la tenemos La tenemos, la tenemos La tenemos, la tenemos La tenemos, la tenemos Vamos, vamos, vamos Y cuando me toman No supe qué hacer Una vez pisando Estado de México Te olvidas de tu celular Una vez subiéndote Una combi del Estado de México Ya Te olvidas de tu celular Lancé dos granadas Y explotó uno Vamos a fijar este comentario Felicidades Él es el fijado La fijado No manches Es que no vuela No critiques mi barrio Nah, pues ¿Cómo voy a criticar tu barrio? No sé ni dónde es Pero lo digo por experiencia Porque me han robado Mi celular en una combi Una combi En el Estado Coincidencia No lo creo ¿Cómo llegó? Es que está invisible Ah, no manches Le maté No manches Lo maté Lo juro que lo hice Por accidente No, es que colinas Colinas A mí pongan un asesino A mí ponganme Algo más Pero colinas Yo del Estado Y jamás en serio Jamás me han robado nada No, pues si eres La elegida de Dios La elegida de Dios Porque A mí sí Y más de una ocasión Ya me la peluqueé Al faker Dice el Josué ¿A poco sí? Mejor en Metro Constitución 1997 Me asaltaron ¿Cómo fue eso? Te asaltaron Más bien Te robaron ¿No? No creo que hayan Sacado así El arma Y decir A ver Cuenta esa anécdota A mi interés Cuenta, cuenta Asaltaron Dice En el Metro ¿Cómo está eso? Ya Esto ya es el anécdotario Cuenta Lit ¿Cómo mataron a mí? Eso es imposible Si en el Metro Está la palanquita Para así De cualquier accidente Cualquier acoso Que te quieran robar Pues la jalas Y se detiene el Metro Pero a ver Cuéntanos la historia Con lujo de detalles Aquí el chismecito Los nutre Muchas gracias A todos Por los que Están dando Like Hermanos Les agradezco Bastante A ver Vamos a ver A ver si La Arely Nos cuenta La Arely Gutt Nos cuenta La historia De cómo La asaltaron Del Metro Yo nunca he escuchado Eso He escuchado Así de Ah pues me asaltaron En la combi En la micro En la calle Pero en el Metro No me lo imagino Muy complicado A ver a que busque Esta Buscando Oye esta partida Me hizo sudar De esas veces Que sudas así En las exilitas Así de nervios Estuvimos cerca Al inicio Podemos ganar Pero se puede remontar Estamos un poco Oxidados Un poquito oxidados Pero A poco el faker Le has ganado el faker Eso Eso también me interesa Problema con el servidor Dedicado O sea Llama Llama A ver Última vez No voy a hacer que Partida en contra Ya hace rato Decía que Servido Muchas gracias Josué Por ese Me encanta Ese me encanta Vamos a darle De que he estado Jugando el Halo 5 Traigo la configuración Del mando Y se me ataranta Es que Halo 5 Era muchísimo Más rápido Que me acuerde Era muchísimo Más rápido Si Si las partidas Machu Meque En Halo 5 Halo 5 Si son muy rápidos Pero ahorita Agarramos Cayo Me falla con eso Agarramos Cayo Ahorita Con estas partidas Y el chiste Es divertirse Captura la bandera Captura la bandera Si me gusta más Que Que Rey de la colina Eso si Se me hacen más Fafadas Si debimos Echarnos un tiroteo Para calentar A ver Si en esto No ganamos Ya nos echamos Un tiroteo Ay Ahorita La 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 Terminando la Partida La leemos Bueno Ahorita Que Se pueda Porque Si Se puso Bastante Texto El rifle de precisión Es nuestro La huevo Chismecito Ay no No manches Le di un golpe Le disparé Como 80 mil veces Que fue eso Vamos José José está cerca De la bandera Venga Ya la tiene La agarra Corre Camila Es veloz Es rápido Es aquel Yo te escolto Yo te escolto Vamos 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 Brinca Mira como Brinca Mira como Brinca Ya nos robaron Deja Nada más Ay Justo Sale su Novia Uy Esta historia Se ve buena La de Veníamos De Estapalapa Ya con eso Me hice esto Ay Recuprimos La bandera Tenemos La bandera Anotación Vato Buena Ahora me toca Ir Por la bandera Ahorita Te le voy a Ahorita 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 Que acabe Esto es full Pero a huevo Chisnecito Brinco Ah manches Agarraron nuestra bandera Veníamos de Estapalapa Mi abuelito Mi abuelito Mi abuelito Y mi tía Nos subimos En esa estación Constitución Que si se Que si se Si se Que está Medio Pues la zona No está muy Muy bien No es White second Recupero la bandera No manches Que no le hizo La ninja Cortador de bandera Enemigo Detectado Estás expuesto Spartan Armas de poder En camino ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a fijar Esto Para ahorita Leerlo El de Arel Porque si Quiero leerlo Nada más Lo voy a fijar Para que no se me pierda Los disparos son música Para mis oídos No manches Me espanto Ojalá Si ganen Si se puede No si se puede Si se puede No hay nadie De hecho Justamente me sales Es un novia Porque el que graba No hace nada Porque el que graba No hace nada Es una masacre Está bien Está bien Déjalos Déjalos que se crean Estás expuesto Spartan ¿Sabes dónde estamos? Bandera De vuelta ¡No! ¡No! ¡Venga Josué! ¡Venga Josué! ¡Venga Josué! ¡Bandera de vuelta! ¡Golazo! ¡Bandera de vuelta! ¡Bandera de vuelta! Para que no digan Que el que graba No hace nada Ay Dios ¡No tengo la mía! ¡Gracias por informar! ¡Objetos de poder en camino! Ok, estoy concentrado ¡Horrible! ¡Bandera de poder! ¡Bandera enemigo detectado! ¡Bandera de vuelta! Vamos por su bandera ¿Ahora qué? Ah, me lanzaron una granada No era hate, vato Me gusta esa frase del meme Ah, no, ya lo sé, ya lo sé Se sabe Aparte yo aguanto A tu casa, Crank Ven por la bandera Mientras Nada, vato, es que nadie defiende Bueno Bueno Dicen que la mejor Defensa Es un ataque ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me muevo! ¡Ja, ja, ja! No, no, esto Esto parece rata Y me dan por detrás ¿Vas? No, manches No, manches Van a poder La bandera es Nuestra ¡Ay, no! Estás expuesto, Espartan ¿Saben dónde estamos? ¡Oh! Fuiste detectado Estás expuesto, Espartan ¡Vámonos! ¡Noooo! No, ahí están agarrando la bandera Ya la agarraron Regresando la bandera también Yo defiendo Si la regresa, no la regresa No, vato, pensaba que si la regresaba Ya valió No, vato Nah, que injusto, vato Yo me la jugué Me la jugué re bien Tú soportas Ah, chingo, no era el corazón Era Ese soy yo A ver Pues vamos a hacer una pausa Una pausa para irnos a tiroteo Y a escuchar la anécdota Ok Bueno, la anécdota dice así Veníamos de Iztapalapa Mi abuelito, mi abuelita y mi tía Nos subimos en esa estación Y iban más personas Íbamos como unas 12 personas Incluyendo a los asaltantes Ok Y en cuanto se cerraron las puertas Dos hombres Dos hombres que sacan un cuchí Y creo Una Una fusquita Y pues ya sabe Su típica frase En el metro La morra de enfrente mío Se paniqueó Machín, vato Está privada Está privada de tanto llorar En la siguiente estación Se bajaron Y pues nosotros Tratando de calmar A la morrita Pues sonará impresionante Pero de verdad Que sí pasó Porque eso jamás Por eso jamás Me he vuelto a subir En esa estación Wow O sea Sacaron cuchillos Y dice que Una de estas Oye Es que loco ¿No? O sea Supongo que ya Era muy noche Sí dice A ver Dice de qué hora era No dice la hora Que era Pero Pero era En esa estación Constitución Qué loco Vato Yo Yo sí estoy De hecho Una vez Este Yo hago Compras o ventas Por Facebook Marketplace Y Y tenía una entrega ahí Y pues ya Iba a entregar Un celular Yo creo Entonces ya estaba ahí En esa estación Constitución Y Me dice No oye Es que voy a llegar tarde Ah pues Te espero Yo máximo espero Ya Cinco minutos Yo espero Pero Esa vez Necesitaba el dinero Y esperé Quince minutos Y le dije Oye ¿Qué onda? Si vas a venir o no Y me dijo No sí ya voy para allá Pero Este No te puedes acercar Y ya no manches Vienes hasta acá Básicamente A tu estación Para Para hacer la entrega ¿No? No sí Pero acércate Al Metrobus Quién sabe qué Salte ¿No? Del metro Y yo de desesperado Salí Vato Empecé a buscar El Metrobus Estaba lejísimos Y nada más salí Vi la zona Y dije Como que no estaba Dando mucha confianza Y yo me metí Al perfil del vato Y así Cangurera Su gorra Jordan ¿Sabes? Y así Tapándose la cara Y dije Nah Pues como que Prefiero evitarme ¿No? La pena Y ya Me fui a mi casa Ya no le respondí Ni nada Dice Y ahí te asaltas ¿No? Pero Pero wow Lo que llega A Latinoamérica ¿Cómo me reventó? ¿Una granada? Venga Oye ¿Pero qué onda? Luego, luego Ya ni en el otro Ya ni en unos Unos Bruts Iba decir otra vez Unos No pues sí unos Bruts Me confundí De Bruts Y Locust Oh Nada Mató otra vez ¿Cómo? ¿Cómo que derrotar? ¿Cómo crees? ¿Neta? ¿Cómo que derrotar? O sea Nos mataron Los Bruts No Mata ¿Qué forma? ¿Qué humillación? Ay no A ver A ver ¿Qué dice A ver? No Vamos a darle otra vez Porque esa humillación No puede ser Vamos a Reponernos Dice Cuando vendes cosas Por internet Debes de tener cuidado Con quien tratas Porque no hombre Hay muchas personas Que hacen la finta De que te van a comprar algo Y a la mera hora Es para robarte tus pertenencias Qué bueno que la desconfianza Te llevó a irte Sí, sí No me iba a arriesgar Porque Sí Empezaba a sospechar ¿No? O sea Siempre reviso Como que las fotos Pero esa vez no lo había revisado Para conocer a la persona A quien le vendo Pero sí Vi un Jordan Y así Una cangurea Y la cara Tapada con un emoji De demonio Pues dije Ah, pues a lo mejor A lo mejor No quiere comprarme ¿No? Y más si te dicen Salte del metro Sí Por eso no Es más seguro Estar adentro del metro O eso creía yo Hasta que te leí Y los otros vatos Se van y se entregan Chale Me humilló ¿Cómo me va a matar un niño? ¿Cómo me va a matar un niño? Deja Deja Pongo eso Yo me quedé así O sea Cuando vino el grunt Con esa granada Me quedé así Así ¡Me va a matar un niño! ¡Me va a matar un niño! Gilberto deja de mandar chiles ¡Gilberto! Vamos Nos recuperamos Nos recuperamos Es que también del equipo Si te dan un equipo caca Buscas Sí, controla la corina La corina La colina Ahí vienen los gruntes Yo creo que la parte más difícil Son los gruntes Y ojo con lo que dije Recordemos que están legendarios Aquí los controlamos mejor Porque estamos altos Aguantemos 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 Oye Oye, ¿cómo brincan? ¿Eh? Oye, ¿cómo brincan? ¿Ven? Yo llegué Perros Ah, ¿y qué arma me dan Todo asqueroso Yo te revivo Jesús Salte de aquí Suerte inmerecida Suerte inmerecida A tu casa Crack No, luego me va a matar un niño Me va a matar un niño Buena Josué Este es mi Josué Controla la colina Controla Controla tu colina A ver, ¿dónde es? Pues, ¿dónde es? Mande Nubi Ahí, ahí Vamos, pues Vamos, pues, necios Oye, ¿qué puntería tienen para lanzar? A ver, ¿qué puntería tiene para lanzar? Ay, vatos Me lleva Si lo revivo Me lleva un logro Me lleva un logro Médico, reviste tres aliados Bueno, súper Voy a reanimar al otro Porque necesitamos manos Por algo soy médico Perdonen la palabra Pero pamplinas Perdonen la palabra Ah, mira Aquí están todas Aquí están todas Aquí están todas ¡Ay, estos chavos Qué malos son, ¿eh? Ahora qué ¿Ahora qué? No, manches No me lo creo Por favor, alguien Aquí estoy dando más penales No me río Ay, ¿pa' cuándo yo, eh? Ah, ya va Ese José es el único que piensa en mí ¡Ah! ¿Qué pasó? Ay, pensaba que me iba a... La sudé Pensaba que iba al abismo Ella estaba gritando Y estaba gritando mi muerte No puede ser Ahí está Ahí está Vamos Fuerte inmerecida Implacable No manches No Necesito un arma No se como La liberé 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 Estamos dando pena No pues ya Pudimos Donde esta la nubada Esta esta ya Vamos pues No Que es esto El equipo en el campo Casco Ok controlamos Nuevo equipamiento En camino No No Nos dieron refuerzo No Es que es tan bien Hay que cuidar a sus carcimeritos No, mato, ¿qué? Qué chafa, ¿cómo voy a dar eso? No se me reviven ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No se me reviven Eso dice ¿Dónde está el último? Buena Uff Ay, pero ¿por qué son puros grunts? No entiendo, ¿por qué son puros grunts? ¿Dónde está la colina? Ah, sabe Ah Pero puros grunts, ¿eh? Pero nunca subestimes a estos Nunca subestimes a esos grunts Ah, ya están aquí ¿Hijo suye? ¿Dónde está la colina controlada? Nuestros, todo ellos ¿Ahora? ¿Dónde, dónde? Me reventaron, Mati. Estaba súper bien. ¡Buena, Josué! ¡Buena, Josué! ¡Buena, Josué! ¡Eres aquel! Tuve que ir de ahí. Me iban a tumbar. ¡Triple muerte! ¡Solo espera que les cuento demasiado sobre esto! ¡Lacha, Josué! ¡Suerte inmerecida! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Ratando, Josué! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado, Josué! ¡No! ¡Corre! ¡Vamos! ¿Como es el pucarachis? ¡No! ¡No, mato! ¡No, mato! Espérame ¡Se aguanten! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Casi, mato! ¡No, mato! ¡Así la hice! ¡No, mato! ¡No, mato! ¡Qué humillada! De repente, ya, me dejaron de salir Ya lo pude hacer más ahí ¡Pero como cucarachas! ¡Como cucarachas! ¡Como cucarachas! Yo creo Grado 2, punto de edición aplicada Nada, mato! Hice masacre Muertacular Bestialidad asesina Mata manjar No, no sé qué es Estuvo Estuvo rudo, mato! Y quedé en tercero IAS Amatidos 6 No, ¿cuál IAS? Gruntz Amatidos 28 28 Bueno, yo creo que por último Podemos darle Un asesino por clasificación Vamos a darle un asesino por clasificación Cerramos este extremo No, vamos No puedo creer Pero estuvo divertido Es lo rico de los tiroteos Que son bots Pero es divertido, vamos Es divertido porque salen mucho O sea, estas veces fue puro gruntz Y... Y estuvo difícil, eh O sea, uno diría Que fácil, ¿no? Pero lanzan granadas, va todo Este... Te disparan con... Con spikes Cuando ya están cerca de ti Sacan unas granadas y se empiezan a explotar, ¿sabes? O sea... Está rudo, eh Vamos a terminar con esta clasificación Un asesino Un asesino Ya se extrañaban los tiroteos La verdad, sí, eh Desde Halo Reach También en Halo 5 Habían tiroteos Había un grunt gigante Por si... Si no mal recuerdo Vamos a darle ¡Muévete rápido! ¡Maja más rápido! ¡Muévete rápido! No, me tomaron mi compañero Objetivo detectado Camuflaje activo Disponible ¡Pero! Un avión . Ah, rayos No, rayos Me lleva. ¡No! ¿Y cómo se recuperó el escudo tan rápido? ¡No manches! ¡Están todos arriba! Es que también nadie señala en un caballo. Y es súper importante marcar. No diré nada. ¿Quieren campear? Cámara. Vamos a campear, cabrón. ¿Quieren campear? Vamos acá. Bueno, mínima asistencia. Camuflaje activo en camino. Camuflaje activo disponible. A ver si no les ganan. ¡No! ¡Rifle de precisión S7 en camino! ¡Rifle de precisión S7 disponible! ¡Ay! ¡Gracias al cielo! ¡Un arma de largo alcance! ¡Está cerca! ¡No! ¡Más cariño en camino! ¡¿A qué mejor?! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Cómo no le di? Ay, ya está. Esa fue el audio. A ver. Ay, se me desconectó el audio. ¿No escucho bien los audífonos? ¿No escucho bien los audífonos? ¿A qué le pasa los audífonos? Pero se acaba de fregar. No te sentís. Bueno, ustedes no lo escucharon, pero se escuchó horrible mis audífonos. Se está escuchando horrible mis audífonos. Yo lo rompí, lo rompí, lo rompí. Definitivamente lo rompí y voy a desconectar. Por un lado. Ay, ya estoy... ¿Dónde están eso? Estoy jugando aquí. ¿Ahorita? Bueno, pura vista. No estoy viendo nada. No sé. ¿Cambio a los bits? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Se escucha. Se escucha horrible. No sé por qué. A ver. Salimos de esto. Se escucha horrible. Se rompieron mis audífonos. Producción, producción. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Escríbeme lo que se escucha. ¿Se escucha en el stream? ¿Cómo está? No sé si rompí mis audífonos. No sé si es el juego. Ya que me parece. Ya me. Ya escondí. No sé si te escucha. Bye. Ya conectando. Es el juego. A ver, me voy a inicio Lo voy a volver a abrir What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Por qué el juego se escucha así? Pero no Si es el juego, no se los audífamos Porque ahorita escuché lo de Xbox bien No manches A ver Home No sé qué pegan con el juego No sé por qué se puso así ¿Por qué se escucha así? Ayúdame Es el juego Yo pensé que me sabía Fumosato What the fuck A ver, me voy a inicio A ver si eso cambia algo No lo cambia nada No lo cambia nada Ahí estamos a dos Nada, pues fin del juego Fin del juego No sé ¿Por qué se escucha así como si estuvieran pedos? Ese compa ya valió Ah, qué horrible Me sale ¿Por qué se escucha así? ¿Por qué se puso así? ¿Qué manera de terminar? Es el juego Sí, ya me di cuenta Bueno chicos Yo voy a dejar aquí Voy a ir a cenar algo Este Ya si en la tarde-noche Se conectan los Los vatos Para jugar Fortnite O algo más Este Charly Creo que si nos daremos De baja al chile De la vida No, no hay falla Hay días buenos Y días malos Pero A ver si en la tarde-noche Le damos un Fortnite Quien quiera Quien pueda Le damos un Fortnite Noches de Fortnite Pero ahorita me voy a ir a cenar ¿Vale? Entonces muchas gracias por estar aquí Recuerden Yo soy Darkland Y nos vemos Para la próxima